Bueno, ahora voy a hacer un poco el payaso con la comba y después le voy a comer. Si tienes otras cosas, me manda un poco a la cama. Siempre está con una madre o algo, porque trabajan con los que son socios y no trabajan. y que cuando yo lo conocí, yo quería ser socio de la empresa, ha visto como una empresa y vas a estar trabajando allí, la indemnización que le dan, y luego el paro, y después para otra, si quieres estudiar esta cosa, no tener tiempo, no sé, la verdad, no es que decidan, pero sí, es que realmente los tenemos más tranquilos. Espérate, ¿dónde la pongo? Aquí.